What a way to kick off NBA All-Star Weekend on TNT Wait a second, Jay White Beautiful counter Blade Runner That's it And Jay White scores the win Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y cause El Chomaniacos, bienvenidos a otro video Espero que tengan un feliz sábado Y como verán en el título vamos a hablar de todo lo acontecido anoche En AEW Rampage Slam Dunk En horario especial Agarró fuera de base a mucha gente este episodio de AEW Porque arrancó mucho más temprano de lo que normalmente es Me parece que cuando normalmente AEW Rampage arranca luego de SmackDown Ahora fue al revés Empezó antes del show azul de WWE Pero en fin Un Rampage con cosas interesantes Teníamos combates por el Face of Revolution Y teníamos el Main Event para ver a Jay White enfrentarse a Trent Beretta Así que vamos a hablar de todo a continuación El episodio arrancaba con el combate de Ten de The Dark Order Enfrentándose a Adam Cole Creo que sí Un poquito predecible el resultado Pero yo estaba interesado en ver el buqueo Porque brother Digo Ten es un tipo super mamado Más grande que Adam Cole Quería ver cómo se iba a buquear Cómo se iba a producir este combate Y creo que fue interesante la manera en que ganó Adam Cole No solo por el foul del final Sino porque Digo Clásico combate entre un tipo bajo contra uno alto Empezar a castigar las extremidades inferiores Para tratar de alguna manera de ir quitándolo Restándole fuerza al oponente Fue entretenido el encuentro Fue bastante cool Creo que dejaron a Ten Para mí En buena posición No fue enterrado Porque es la palabra de moda No fue enterrado Ten dominó bastante del encuentro Adam Cole obviamente Empezó a hacer su marrollería En un momento En un spot El árbitro queda De espalda en el esquinero Para no golpearse con Adam Cole Y Adam Cole aprovecha Ya que Ten lo tenía en el Nelson completo Le hace un foul Y con eso procede a hacer el boom Y llevarse la victoria Era obvio que se le iba a llevar a Adam Cole Pero por lo menos Ten Digo yo que no quedó mal Esto lo hicieron obviamente Para proteger la creibilidad de él Él tenía De los últimos 10 combates Había ganado 9 Ten de Dark Order Así que No quedó tan mal Acá se lleva entonces la victoria Adam Cole Y ya como que se confirma Que Adam se va a enfrentar A Hammond Page Por el campeonato mundial De AW En Revolution Se viene bueno Este combate Obviamente Adam Cole Se está enfrentando A The Dark Order Porque en teoría Son amigos De Hammond Page Y lo están tratando De hacer un poco más personal Yo creo que tienen que Meterle ganas Echarle ganas A este feudo Porque digo Faltan ¿Qué? Dos, tres semanas Así que por lo menos Pueden trabajar una buena historia Entre Adam Cole Y Hammond Page Pero a nivel De cuadrilátero Wow Puede ser un combatazo ¡Cállese y tome mi dinero! Bien Hablemos del combate Por Face of Revolution Un espacio En la lucha De escalera Se enfrentaba Powerhouse Hubs Contra Dante Martin Dante Martin Intentó No se puede decir Que no lo intentó Pero Powerhouse Hubs Como lo dice su nombre Es un Powerhouse Es bien fuerte Bien mamado Así que Al final Se lleva la victoria Y avanza A lo que es La lucha De Face of Revolution Interesante Propuesta La de IW Hasta el momento En este combate Porque si no me equivoco Si no estoy mal Los tres luchadores Que han avanzado Son Powerhouse Warlow Kid Lee Y ahora Powerhouse Hubs No recuerdo Haber visto En IW Una lucha De escaleras Con puros Powerhouse Me imagino Que tienen que meter A uno Que otro High Flyer Porque Creo que La gracia De una lucha De escalera Es ver De repente Movimientos aéreos Aunque Warlow Sabe De movimientos aéreos Kid Lee También sabe Y Powerhouse Hubs Yo creo que también Tiene lo suyo En lo que es La lucha aérea Así que Se pinta interesante Se pinta interesante El combate Ya tenemos entonces A tres clasificados Todavía faltan más combates Para determinar A los Demás participantes De esta lucha En Revolution Pero hasta el momento Me han sorprendido Los que clasificaron Para esta lucha Bien Por ahí tuvimos Un pequeño segmento De Serena Deeb Segmento combate Ahí Es el 5 minute challenge O el 5 minute rookie challenge Donde ella se enfrenta A cualquier debutante Y trata de vencerla En menos de 5 minutos Anoche lo hizo Creo que se llamaba Angelica Risk En quad En menos de un minuto Creo que fue La derrotó Por rendición No sé A la gente Como que no le gusta esto A mí me parece Interesante Porque tal vez En algún momento Va a llegar a alguien Que sea debutante En AEW Una chica que de repente Tenga No sé Mucha más experiencia Pero que sea debutante En AEW Y la va a agarrar Como fuera de base Eso es lo que yo estoy pensando No sé si se vaya a dar Pero puede ser interesante Por eso le estoy dando chance A estos segmentos De Serena Deeb Además De que ayudan A impulsar el personaje De ella De mala De ruda De que supuestamente Es la mejor luchadora Creo que va bien Va bien Y estoy ahí Ya les dije Estoy tirando visiones Al futuro Estoy como El Doctor Strange En algún momento Va a llegar Una luchadora Una gran luchadora Que es debutante En AEW Y le va a dar Una paliza Estoy seguro Lo dijo Todo esto Nos llevaba Al Main Event De la noche Señores El Grand Land Champion De New Japan Pro Wrestling El actual líder Del Bullet Club Nada más Y nada menos Que J Swishblade White Hacía su debut En el cuadrilátero Enfrentándose A Trent Beretta De los Best Friends Y de Caos Ey Jay White Lo dijo En la promo Del inicio Que tal vez Mucha gente No lo conoce Pero que Trent Beretta Lo conoce Los Best Friends Lo conocen Caos Lo conoce O sea Obviamente Los que no lo conocen Según él Están debajo De una piedra Pero En fin Habían Varias personas Varios fanáticos Sintonizando Para ver Que era Lo que tenía Jay White Y yo De verdad Me siento orgulloso De decir Que él En esta pequeña Probadita De combate Demostró Los quilates Que tiene Porque el combate Estuvo muy bueno Si no me equivoco Fueron Como 16 minutos Más o menos De combate Pero Tremendo Tremendo Las secuencias Y me quedo Con ese Épico Final Ese Counter Que le hizo Para Hacer El Blade Runner De verdad Tremendo Trent Beretta Es un tipo Muy bueno Creo que De los Best Friends Es el más técnico Y tal vez Por eso le dieron El primer combate Con Jay White Todavía no estoy contento Que lo hayan hecho Debutar En Rampage Creo que Jay White Merecía estar En Dynamite Pero Por lo menos El fanático Estaba más metido Estaba más emocionado Que la última vez Y eso Es de agradecer La verdad Un tremendo Tremendo Debut Para Jay White Que al parecer Va a tener un feudo Con Orange Cassidy Es como lo que se va Es como lo que se va pintando Yo creo que le están dando Larga Porque Kenny Omega Todavía está lesionado Hay que esperar Que regrese Porque la historia Más fuerte De Jay White Es con Kenny Omega Y tal vez De repente De repente un poquito Con los bugs Pero la historia Más interesante Es la de Kenny Omega Y le están dando tiempo Tal vez por eso Jay White Está yendo poco a poco Pero me alegra Saber Y me puse a leer Los comentarios De los fanáticos Que no conocían A Jay White Y me alegra decirles Que la mayoría 99% De comentarios Positivos Hacia el debut De Jay White Que decían Que no lo conocían Que wow Que les sorprendió Que es muy técnico Que es muy bueno Señores Esto no es nada Esto no es nada Yo de verdad Los invito a ver Los combates de Jay White En New Japan Pro Wrestling Está muy bueno Puede verlo Contra Kota Ibuchi Puede verlo Contra Tetsuya Naito Contra el mismo Mokada Que también son muy buenos Con Hiroshi Tarahashi También ha tenido Combates interesantes Vamos Jay White Ha hecho su vida Su carrera En New Japan Pro Wrestling Y ahora Es que está Soltándose Acá En AEW Así que así Terminaba AEW Rampage Para mí Muy completo Muy bueno Cosas interesantes Y ese main event Brother De calidad Main event De calidad De puntuación Yo le voy a poner Un 8.5 Muy buena puntuación Para AEW Esta semana La verdad Tanto Dynamite Como Rampage Creo que cumplieron Al 100% Lo que no cumplieron Fueron los comentarios Los comentaristas Yo tenía rato Que no veía AEW En español Y Uff Difícil O sea Yo no soy de criticar La verdad Pero wow Complicado Tener comentaristas Los cuales El español No es su idioma Nativo Es muy difícil No me acostumbro A escuchar El golpe La esparda Lo bajó Para abajo O sea No sé No me acostumbro A esa clase De narración Pero en fin Si lo ves en mute O si lo ves en inglés Yo creo que lo disfrutas más Sin más Me voy despidiendo Nos vemos en una próxima oportunidad Recuerden que en el wrestling Ninguna verdad Es absoluta Venimos mañana Con O no Perdón Más tarde Más tarde Venimos con el análisis De Arabia Mania 2022 Si se nos da la oportunidad Hasta la próxima Se les pide He-Man Deseándoles Buena suerte Y buena salud ¡Suscríbete al canal!